Este video es patrocinado por AJ Empresa, especialista en la venta de smartphone al mejor precio del mercado y con garantía. Ubicados en Barriolero San Cristóbal y síguelos por Instagram como AJ Empresa. Luego de culminar el duelo frente a Independiente Santa Fe, en el marco del encuentro de ida de la fase 2 de la Conmebol Libertadores 2018, el estratega del Deportivo Tachira, Francesco Stifano, en rueda de prensa junto al defensor central, Giancarlos Vargas, evaluaron el accionar de la tropa aurinegra en su segundo choque en casa por el certamen continental. Hoy lo vimos, el equipo fue otro, planteamos un partido inteligente y tuvimos la osadía de ir al frente, lamentablemente recibimos un gol muy temprano, inició Stifano. Haciendo referencia a la jerarquía mostrada por los suyos al remontar el marcador con un juego vistoso, antes de finalizar la primera mitad. Cuando mayor dinámica acompañaba el accionar del cuadro amarrillo y negro, desafortunadamente se presentaron situaciones de juego inesperadas, que obligaron a dar una lectura diferente al encuentro. Lo que más me preocupa son las lesiones, son jugadores que nos dieron mucha soltura en el medio campo, soltó el DT a Tigrado por las bajas de Edgar Pérez Greco y Ángel de Sama. El rival es un equipo de jerarquía, y nosotros supimos minimizarlo. Aseguró el timonel del carrusel aurinegro, tras el buen funcionamiento obtenido en cada una de sus líneas por largos pasajes del encuentro. Stifano cerró su extenso y autocrítico análisis, respaldando la entrega y compromiso de su batallón, por los colores más representativos del país. Si al equipo le toca perder como hoy, que lo vuelva a perder. Por su parte Jan Vargas, de gran protagonismo en el encuentro, evaluó el desempeño del cuadro neogranadino, pensando en el compromiso de vuelta a disputarse la próxima semana en suelo colombiano. Cuentan con un ataque bastante complicado por la estatura de sus jugadores, pero sabremos contrarrestarlo. Cada uno de nosotros está apto para jugar en esa posición, y la unión que reflejamos en el terreno de juego es una virtud propia. Explicó Vargas resaltando las variantes realizadas dentro del cuadro cordial en los diferentes compromisos disputados en el naciente semestre. Escrito por Leandro Osorio, Fotografía, Genaro Pascale, Prensa del Deportivo Tachira Fútbol Club.